Música La luz no puede salir, aguantando a él, la luz no puede cruzar, la luz no puede cruzar, la luz no puede cruzar el alma de nadie. Con la ligera sube, 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 Ya no puedes salir, ya no puedes andar, ya no puedes andar, con esto hay más que vivir Amigo, desarré, quiero más, la novia que me estroja la fe, la hermosa, la cruz a su frente, ya está corriendo, ya está corriendo, la hermosa, la hermosa, la hermosa